Mi nombre es Rey Cervantes Pérez Este es un proyecto de microcontroladores El proyecto trata de un TETIS con PIC 16584 Como podemos ver, el circuito está conformado por salidas de audio y video Un oscilador de cristal de cuarzo Un regulador de voltaje Botones que controlan las figuras cuando las vemos en la tele Un PIC y la pila Este, aquí está el circuito como se puede ver de abajo Está conformado por venas que son las conexiones Y así es como lo podemos ver si lo estamos a jugar ¿Qué? 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 ¿Quién es el día? ¡Gracias!